Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que vean este video Un poquito tarde, por acá a las 11 de la mañana, 5 de la mañana ahora Madrid Pero quiero compartir con ustedes 3 criptos que pudieran dar entrada en los próximos días Y criptos que considero que sería interesante prestarles bastante atención La primera de ellas es la que ven en pantalla, Sol contra Tether a precios de Binance Estamos en una zona de interesante volumen, bien, estamos saliendo de la zona de pop Y nos dirigimos a una zona de soporte bastante interesante a nivel de volumen Este volumen climático me forma esta zona, bien, que fue resistencia en dos ocasiones Así que es interesante prestarle atención ahorita que el Bitcoin está cayendo No está cayendo, perdón, el Bitcoin simplemente está teniendo un pequeño retroceso allí Pero fíjense la caída fuerte que está dando esta cripto Así que este nivel de acá, que sería específicamente los 11.64.26 Y en última instancia los 10.31 puede ser una interesante alternativa para vigilar A ver si el precio nos da un posible giro hacia el área de pop El target estaría en el área de pop Porque aquí él podría venir al área de pop y venirnos para abajo Por eso no considero que fuera prudente ver si el precio llega acá Y nos da una zona, una posibilidad de compra Pensar que el precio va a llegar de uno a los 18 por lo menos en las próximas horas Considero más bien que el precio podría venir a la zona de pop Y venirse de nuevo para abajo Y aquí sí podríamos ver la oportunidad de volver a comprar Y irnos quizás un poco más alto a la zona de resistencia primaria Así que una alternativa para que la investiguen Está bastante, bastante interesante Otra cripto que por cierto ya estamos en la comunidad privada Tenemos desde ayer, anteayer más o menos En posición en esta cripto, Cheilin Una cripto bastante conocida Y sobre todo un tanto polémica Nosotros entramos, como les digo, hace unos cuantos días Si mal no me equivoco Más o menos hace dos días Y pues bueno ¿Por qué considero que puede ser una buena entrada tan al extremo Y que la envié como señal? Esta cripto, a diferencia de otros Tiene una doble zona de volumen ¿Ok? En la primera zona, que es esta que está acá El precio forma la zona, ¿no? Que sería este volumen Este volumen que está acá Nos forma la zona Y pues nada, el precio tiende a ser Un primer rebote y forma resistencia en esta zona que está acá ¿Muy bien? Retrocediendo con fuerza y formando en la caída este volumen climático Este volumen climático, fíjate que es el único volumen climático de toda la sesión ¿Ok? Y lógicamente el precio va a ir a buscar a esa zona de órdenes, ¿no? Pero, ¿qué me llama la atención y qué me gusta de él? Primero, vamos a ver si va a rebotar en la zona de POP Podríamos ver un rebote en la zona de POP Para tratar de meternos en esta zona de liquidez Con un target hacia los 30.35 Vuelvo y repito, criptomonedas para próximas horas Estoy pensando en ello, ¿no? 5 a 10% en próximas horas o días ¿Ok? Pero lo que más me gusta de esta cripto es el área donde se encuentra Fíjate que el área de POP ha funcionado bastante interesante El precio ha tenido rebote en esta zona Resistencia, rebote Busca otra vez la resistencia Y está buscando por una posible última vez Para venir y buscar Yo considero que si el precio rebota En esta zona que está acá Si el precio hace esto Permiso, déjeme colocar otro color acá Si el precio hace esto Viene acá y comienza a subir Este va a ser nuestro nivel de resistencia Si el precio supera esta resistencia Pues podríamos verlo aquí en los 30.35 Les recomiendo que la investiguen Y sobre todo según su estrategia Pues la busquen Esto es un análisis Que le estoy transmitiendo El análisis como yo lo hago A nivel de volumen No les estoy dando las entradas Y los posibles targets Para que usted lo investigue No le estoy diciendo que se vaya y compre la cripto Simplemente vaya e investigue Estudie para poder hacer una buena operativa Por último Una de las criptos más cotizadas Como y más en estos momentos Como lo es Cardano Me encanta mucho La zona en la que está Yo no estoy pensando en Cardano Para largo plazo No porque no lo vaya a subir Sino porque Pienso que hay otra cripto Quizás con mayor potencial Cardano es un tremendo proyecto Salimos de esta zona de volumen Primero que nada Importante verlo Una sola de volumen Del volumen climático Más fuerte de la sesión ¿Ok? Esta zona que está aquí Es este volumen que está aquí Esta zona que forma Ahora ¿Dónde estamos en este momento en el precio? Pues en este momento en el precio Estamos en el volumen anterior También un volumen climático Y con interesante fuerza Ahora bien ¿Dónde viene la parte interesante? Pues Que el precio está siendo Un claro sistema de altos Y bajo Y si el precio llega a esta zona Déjame marcarlo Así Si el precio llega A esta zona que está aquí Que sería Este nivel Nosotros podríamos ver Si hay un volumen interesante Nosotros podríamos ver En las próximas horas A Cardano Volviendo A tratar de alcanzar Los 1.40 Creo que lo que más me gusta Y los muchos de la comunidad privada Saben que Mi patrón Más fuerte operativo Es El sistema de altos y bajos Pues bueno Me encanta mucho Como lo está haciendo Cardano Pudiéramos ver En esta zona Aquí Una posible confluencia Para el precio Poder buscar Arriba Así que es cuestión De mantener Vigilada Y pues bueno Ver que podríamos ver En las próximas horas ¿Ok? Espero que este video Le haya gustado Si es primera vez Que lo ves por acá Pues bueno Te recomiendo Que vayas a la comunidad De Telegram Donde normalmente Subo información Importante Sobre El tema de las cripto Y pues bueno Nada Saludos Nos vemos en un próximo video ¿Vale?